El granaíno Francisco Soriaedo, nacido en 1898, fue un pintor figurativo español formado bajo los preceptos de su maestro José María López Mezquita. Obtuvo importantes premios, como la segunda medalla en la Exposición Nacional de 1924 por su obra Tipos Árabes y la primera en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 por el óleo titulado Nochebuena en la aldea. Soriaedo es uno de los artistas que más profusamente se ha inspirado en las tierras de Ávila para retratar al natural, a tipos y personajes abulenses con un realismo y una naturalidad maestras. Su importancia radica en la minuciosidad pictórica que emplea a la hora de reflejar los detalles relacionados con las indumentarias tradicionales y que el pintor materializa a través del óleo de una manera excepcional.